2, 1, 3, hello, hello, good morning, good morning, yes, vamos a relajar un chico, hello, 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 how are you, I'm fine, I'm fine, I'm fine, thank you, good afternoon, good afternoon, good afternoon, how are you, I'm not good, I'm not good, I'm not good, oh no, yes, it's okay. Vamos a recalcinar un poquito, chico, everybody please, shale your head, shale your head, shale your hands, now, shale your hands, shale your hands, and stretch your arms, good, excellent, very good, excellent, excellent, now, let's continue with our lessons, vamos a continuar, please converse the lessons, right, very good, excellent, let me shake, let me shake, vamos a compartir please lo que es pantalla para empezar con este class today, right? Good. Good morning, teacher. Hello, good morning. This girl is on fire. Is Darío? Yes, I know Darío. This girl is on fire. She is walking on fire. Good. Now students, please, vamos a continue, please. Yeah, today vamos a learn students. Seguimos con el past tense, pero la different va a ser que vamos a completar con lo que es este, este pequeño article, ¿ya? Ahora va a ser lo que es questions. Y si alguien ustedes compró el book, please, eso lo pueden revisar también en la page number, si es que alguien compró el book. Está en la page number, let me check, let me check, en la page number 22, ¿ya? Si es que alguien compró el book. Y si no compran el book, bueno, no problem, porque lo vamos a hacer aquí, ¿ya? Bien, ustedes, vamos a continue, please. One, okay, let me check. So, we have beer, okay, this part I will put over there and continue with our lessons, right? Oh, let me check. What are you? What are you? What are you? Yeah, good. Books, we have beer, books, and we have fun way number 6. Now, this is a guest today. It says, let's practice, listen a more, yes? Yes, do you remember el caso de esta señora, de esta misrest? Ugins, creo que se llamaba, la señora Ugins, right? Do you remember, right? So, look at Mr. Hammer's room after burglary. Yeah, I'm sorry, she is Mr. Hammer's, ¿verdad? El cuarto de la señora Hammer's, que ella tuvo un problem, ¿verdad? Que le han robado, a burglary. Do you, maybe you remember the last class that we learned about burglary, es la person, and the burglary, es la acción, ¿verdad? Burglary, it means el robo, ¿verdad? Burglary, es el ratero, burglary, and burglary, es la acción, el robo, ¿verdad? So, what happened? Mr. Hammer's room, en el cuarto de la señora Rune, pasó algo, ¿verdad? Remember? Vamos a listen, entonces, y ver qué es lo que hizo este burglary. Yes? One, two, three. Okay, let me check. Vamos a ver acá, entonces. Dice, listen a mark, yes? Vamos a marcar, student, check, or maybe una cross, ¿ya? Depends of the answer. Good. Let me check. Así que vamos a listen. One, two, and three. Okay, uh, listen, listen to the audio, please. Track 11. Oh, my gosh. So, Mrs. Hammer, did the burglar climb through the window? No, he didn't. Did he open the drawers? Yes, he did. Did he open the closets? No, he didn't. Did he touch anything? Yes, he did. Did he go to another room? No, he didn't. Did he eat or drink anything? No, he didn't. Yeah, very good. Excellent, yes? So, we have geared some actions, right? Track 11. Track 11. So, Mrs. Hammer, did the burglar climb through the window? He says, did the burglar climb through the window? Yes or no? Yes or no? No, he didn't. Yes, no, he didn't. So, the answer in this case, no, he didn't. Yes? Because no, he didn't. Look at this. Yes. Now, what about open the drawers? Are you in the cajones? Did he open the drawers? Did he open the drawers? He did. Yes, he did. Yes, he opened the drawers. Right now, see, open the drawers? Yes, he did. Now, open the closets. Are you in the closets? Did he open the closets? No, he didn't. No, he didn't. No, open the closets. No, open the closets. What about touch anything? Tocaron algo? Did he touch anything? Yes, he did. Yes, he did. Very good. He touched anything. Yes, yes, he did. Very good. Now, went another room? Did he go to another room? No, he didn't. Yes, no, he didn't. Didn't go to other room. Yes, another room. Next. Did he eat or drink anything? No, he didn't. Yes, did he eat or drink anything? No, he didn't. Yes, no, come here, nothing. Yes, oh my gosh. Oh, really good. Now, let's continue, please, with this part. No, he didn't. Yes? Klein. Remember, Klein, it means separ. Klein. Yes, Klein. Let me check. Klein. Do you remember maybe Klein? Klein. Klein, it means trepar. Klein. Yes, remember that? If you want to take notes, si quieren tomar notas, no se olviden, please. Klein, it means trepar. Another one we have here, open, it means abrir, right? Touch, it means tocar. Touch, it means tocar. Go, it means eat and eat and drink. Sorry, eat and drink, it means beber. Ahora, aquí, in this part, remember, it's time in the past tense. Yes, so the past tense, it is, will we climb, this is the past tense, open, the past tense, it is, opens, abrió, right? Touch, the past tense of touch, el verbo tocar, touched. Tocó, right? Go. The past tense of go, went. Fue, right? The past tense of eat, el verbo comer, ate. Ring, the past tense of ring, it is, drunk. Te vio. Yes, for example, climb through the window, trepó a través de la ventana. No, it didn't. Did he open the drawers, abrieron los cajones? Yes, it is. Did he open the closets, abrió el closet? No, it didn't. Did he touch, tocó? Did he touch anything, tocó algo? Yes, it is. Did he go to another room, fue en otro cuarto? No, it didn't. Did he eat or drink anything, comió o venía algo? No, it didn't. Yes, entonces, chicos, de acuerdo a estas pistas, estos full trips, vamos a completar aquí, ok? Según lo que hemos visto acá. A ver, let me check. Según el texto, a ver, let me check. We are going to remember. Maybe, compare the notes and circle the mistakes. A ver, please. No dijo nothing referente que caminó o the windows. No, right? Pero sí dijo through the windows, ok? So, look, Mr. Hammer Room, after bagger, compare the notes and circle the mistakes, ya? Vamos a comparar los errores, a ver aquí. Let me check. Here we have, comió algo? Let me check here, this one? Yes, so, go to the closet? Yeah, go to the closet, yes? Let me check. Here we have, yes? Acá, remember that? No, he didn't. No, he didn't. Remember que acá dice, did he eat or drink anything? No, he didn't, no comió nothing. Pero acá dice que ha comido, entonces, esto es una pista falsa, ¿verdad? Good. Dice, did he climb through the windows, pepó por las ventanas? No, no, he didn't. Así que es una huella falsa acá. Good. Another mistake. Remember que falso, errores, es a mistake. Other mistake. For example, we have another one. Dice acá, did he go to another room, se fue en otro cuarto? No, he didn't. Y aquí, for example, en the full strip, está yendo a otro cuarto portal. Este no va tampoco porque no es cierto que se haya ido a otro cuarto, ¿no? En este caso, the bathroom. Good. ¿Qué más, teacher? ¿Qué más? Bueno, esto se lo cerró, ¿de verdad? ¿Qué hemos encontrado? He went, él se fue directamente al roads, ¿no? Directamente a los cajones. Oh my gosh. ¿No? Y sacó lo más preciado de la girl. Now, listen and circle the correct verb. Yes? Vamos a escuchar y encerrar el correcto verb. Una ayuda que estudian siempre cuando se trabaja con did, el verbo ya no se pone en the past tense, se pone in the present, right? Por ejemplo, aquí tengo, por ejemplo, los ver, otra vez in the past. Let me check this in the past. Y cuando yo quiero decir una question, porque esta es una pregunta, yo digo así. Did, did, for example, did, did he climb, trepar, ¿ve? Y ahora mira, trepar, acá trepó. Y ya no voy a poner climb. ¿Por qué? Porque está el did. Did he climb through, did he climb through the window? ¿Trepó a través de la ventana o sobre la ventana? No, he didn't, yes? Did he climb through the windows? No, he didn't. Good, excellent, yes? So acá está muy easy, ¿verdad? Porque es because the heat climb through the windows, he climbed. And the other one, number two, ¿cuál sería? The heat opens, ¿verdad? So it's very, very easy. Aunque también vamos a listen, listen, listen. Listen and circle. Track 12. 1. Did he climb through the window? 2. 2. Did he open the drawers? Did he open the drawers? 3. 3. Did he open the closets? Did he open the closets? 4. 4. Did he touch anything? 5. 5. Did he go to another room? 6. 6. Did he eat or drink anything? Yes, very good. So in that case, for example, as I told you, did he eat? Track 12. Oh, my gosh, yes, yes, yes. So did he eat or did he run? Remember that run and this one and also go, ¿verdad? Go. For example, go, ya que sería touch. Start to touch. Good, touch. Let me check. Touch. Yes, as I told you, students, touch. Let me check. Ya que sería, students, open, right? Here we have, open. Very good. Open. Yes, so remember, go. And also go, for example, we have to hear go. Si yo quiero decir, for example, el fue, did he go? Did he? Went. Teacher, pero sería went, claro. El pasado sería went, the past tense. Pero con ditle dije que sería go, ¿verdad? So yo sé que la yo se la iré. Did he go to another room? Did he go to another room? ¿Se fue a otro cuarto? No, he didn't. Yes? That's that, student. Very good. Now, ahora vamos a responder, chicos. And remember, did he climb through the window? ¿Treposo sobre la ventana? Yes or no? Did he climb through the window? Yes or no? Ah, bueno, vamos a ver acá. O vamos a ver aquí. O vamos a ver a otra oración. A ver. Did he climb through the window? ¿El treposo sobre la ventana? Yes or no? Bueno, en este caso, claro. Según la pista que tenemos, according to this one, it's no, right? Pero aquí, en las pistas que vemos aquí, en la picture, nos indica que yes, he did. O sea, fue lo contrario de lo que la señora respondió. Entonces, sería yes, it is, ¿verdad? Es un mistake para lo que dijo la señora, pero según el investigador, sale algo contrario, que sí te popó por la window. Entonces, sería yes, it is. Did he open the drawers? ¿El abrió los cajones? Let me check. Los cajones que están aquí, the drawers. ¿Están abiertos, están open or not? No. Entonces, es un error de la girl. Yes, es un error. Parece que miró mal a la girl o es que se emocionó y dijo otras words, ¿verdad? Diferente a lo que él está investigando. Y aquí está otra pista, otra foot spring. Now. So, did he open the closets? ¿El abrió los closets? Yes or no? Look at this. Yes, open the closets. Sí, abrió los closets, ¿verdad? Yes, it is. Pero aquí la girl dijo no, it is. Así que la girl está medio despistada, me parece. Next. Did he touch anything? ¿Tocó algo? Yes or no? I think anything, ¿no? Tocó muchas cosas. Mira, imagínate. Parece que sí agarró tantas cosas. Entonces, sería yes, it is. Porque sí, realmente tocó. ¿Verdad? Yes, it is. Now. The other one. So, did he go to another room? So, fue en otro cuarto. De acuerdo a la pista, el foot spring? Yes. Mira, a ver, se fue este incluso hasta el otro cuarto. Sería yes, it is. ¿Verdad? Yes, it is. Pero aquí la girl dijo que no. Oh my gosh. No, parece que no conoce mucho su house. Next. Did he eat or drink anything? Comió o vivió algo? Yes or no? Yes. En este caso, look at this. Comió. Oh my gosh. So, entonces sería yes, it is. Porque realmente sí comió. Yes. Así que las pistas que hizo la girl más el investigador son totally different. Okay? Good, students. Now. So, let's continue with this part, students. Right? So, says, complete the questions. Says, complete the questions and answers. Vamos a completar las preguntas y las respuestas. ¿Ya? Remember que con did siempre el verbo está en su estado normal. Did Mr. Johnson clean Mr. Hammer room? La señora Johnson limpió el cuarto. Yes, she did. Sí lo hizo. Did she? Did she care? Cuál sería correct? Open the window? Did she talk the window? What is correct over there? Remember that is? Did she open? Right? So, in this case, we write, did she open the window? Yeah? Did she open the window? Yes? ¿Cómo se oía acá la respuesta? Yes? She did. ¿Verdad? Yes, she did. Remember, como ya me da el yes, simplemente pongo, yes, she did. Did she? Mr. Johnson. Did she care? Did she see? Ella miró. Did she see? Remember que she es el verbo mirar. Did she see? Did she see? Mr. Johnson. Ella vio a la señora Johnson. No que? No, she did it. Remember que in the negative, we say, no, she did it. Yes? No, she did it. Very good. Next. Did Mr. Higgins. Did Mr. Higgins. ¿Qué? What happened? Con el Mr. Higgins. Did Mr. Higgins talk to Mr. Johnson. Conversó con la señora Johnson. ¿De acuerdo que dice yes? Yes, ¿qué? Yes. Sí. Sí, no puede ser porque Mr. Higgins es un boy. Entonces, ¿verdad? He did. ¿Verdad? Yes? He did. Excellent. Very good. Yes? He did. Yes? Very good. Let's continue now. So, did he lunch? Remember que para lunch, tenemos que usar un verbo. ¿Cuál sería? Eat. ¿Verdad? Did he eat lunch? Did he eat lunch? Comió, almorzó. No, que? No, he didn't. Yes? No lo hizo. No, he didn't. Yes. Maybe she was hungry. He must not go hambre, ¿no? Maybe she wasn't hungry. Okay, good. No, he didn't. Let's continue. So, did he, ¿qué? Did he, cold. ¿Cómo sería? Hizo una llamada. Did he make a cold? Sería el verbo make, ¿verdad? Did he make a cold? Hizo una llamada. ¿No qué? No, he didn't. Again, no, he didn't. Did Mr. Johnson. Mr. Johnson. Jogging. Jogging, it means trotando. Jogging. Cuando uno hace un jogging, se empieza a trotar, ¿verdad? Jogging. Did Mr. Johnson. Did Mr. Johnson go jogging? Hizo jogging, yes or no. Yes? She. En este caso no va a ser he, sino va a ser yes. She did. White teacher porque habla de la señora, ¿no? Mr. Johnson. Yes, she did. Did she, otra vez did she, to Mr. Hammer, did she talk, conversó, did she talk? Conversó con la señora Hammer, yes. She, yes, she did. Very good. Yes, she did. Porque si conversó con la señora Hammer. Remember, talk, it means conversar. Did she eat? Did she eat lunch? Ella almorzó, yes or no. With Patrick, did she eat lunch? With Patrick, no came. No, she didn't. Yes? En este caso sería, no, she didn't. Good. Let me check. Here we have, no, she didn't. Right? Very good. If you want to complete students, remember, you can see this part in the book, in the page number 23. Yes? If you have the book, si tienen el book, lo pueden completar en the page number 23. Remember that, okay? Very, very good, student. Now, let's continue, please. Vamos a, students, a, let's read. How can I let's read? Let's see the fact now. Let's read. Vamos a leer, students. Vamos a dar una lecturita, ya. Acerca de una historia media funny. Good. ¿Qué pasó en ese criminals? No, estos criminals. Criminals. Smooth criminals. Smooth criminals. Good. Now, let me check, ya. Hasta aquí, please, students. I want you to repeat this. I want you to repeat. Everybody, please. I want you to participation. One, two, and three. Did Mr. Jones, the participation piece. Did Mr. Jones... Mr. Jones, Mr. Jones... Miss Rept... Mr. Jones... Mr. Jones... Yes, she did. Yes, she did. Did she open the window? Did she open the window? Yeah, she did. No, no. No, he didn't No, he didn't No, she didn't Did Mr. Ghost go mocking? Joking, go joking Yes, she did Did she talk to Mr. Hammers Yes Did she talk to Mr. Hammers Come on, repeat Did she talk Did she talk to Mr. Hammers vamos a leer this one this text ya está lectura chicos ya dice vamos a ver a quiz no hay criminales muy inteligentes que a veces también cuando cometen un robo un burglary pues les va mal vamos a ver let me check elliot davidson es un criminal este criminal yes elliot davidson went into mr robbins house se fue la señora robbins yes so remember please algunos me están preguntando por ahí t-shirt que es acerca de mister good remember cuando hablamos de mis redes y min señora mes ya bueno es una señorita pero un poco mayor o señorita también decimos mes y luego tenemos acá por ejemplo mister es mister viene a ser señor es que cuando uno se casa le dicen mis tres verdad mister por ejemplo mister de la piedra por ejemplo si se casa en united states una mister de la piedra puede ser hay una mis tres señora que mis tres alcantra por ejemplo 10 mis res alcantra que no señora alcantra y es ya quien con otra más joven no mis señora también significa pero más como joven y es por example mis mis de acá por ejemplo buscamos en amigas una vez buscamos acá por example ochita no por ejemplo mis ochita por ejemplo ya está no mis ochita y mister cuando hablamos de un señor verdad mister por ejemplo mister vilca ahora mister vilca no señor vilca entonces si esto hablamos de una mis res una señora sería así y si hablamos de ochita como es una que también decimos sí y si hablamos de mister en este caso sería y un voy a mister 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 no vamos a ver vamos a ver chicos este texto de acá ya vamos a ver let me share one two and three dice el john davidson went into mister robinson house through the kitchen window he stole clothes el robo ropas jewels joyas and some candy y algunos caramelos imagínate se fue a la casa a través de la ventana y robó claus ropas jewels joyas and some candy y algo de caramelos thank you feel tired y así que él se sintió cansado and sat on the sofa y se sentó en un sofá the next morning al día siguiente mister robinson walk up and found the barber sleeping in the living room al día siguiente la señora robinson se levantó y encontró al ratero durmiendo en su sala oh my gosh she called the police and they arrested elliott oh my gosh pues chicos una recomendación si uno va a robar no se quiere dormir en esa house que robó ok very good imagínate imagínate where cheater donde se durmió on the sofa right on the sofa entonces en el number one le vamos a poner aquí porque it's not on the sofa oh my gosh now a lot of the story of the story of the story of the story this account let me check attend to the other story john patrickson went into dance story john patrickson se fue a la tienda de donuts yes she wanted to ella quiso que steal do you remember steal students steal what does it mean steal teacher steal it means robar verdad es una acción robar the past tense of the still stole robó vamos aquí dice she wanted to steal some money quiso robar algo de dinero she gave declare a note ella le dio al al negociante en este caso al vendedor she gave declare a note set dice ella le dio al vendedor y le dio una nota que decía i have a gun yo tengo un arma y una bomba give me your money dame tu dinero así que ella tomó la máquina de no de recepción o de recibo and ran out of the store quickly y se fue corriendo rápidamente and she came in the car oh my god y chicos saben que es un andy machine un andy machine es un boletero es acá por ejemplo this one y ustedes creen estudios que en este boletero habrá este money i let me shake en este boletero creen que haya money no right porque te es un boletero students en este boletero no hay money solamente emite boletas nada más oh my gosh pero estaba tan desesperada john patrickson que dijo si no me das el money te quito todo lo que tienes y tengo con una bomb i have a bone or gone y un arma y se roba eso oh my gosh that's terrible como que va a robarse eso si acá no hay para mí que no sabía mucho que es una caja fuerte no no saben que es una caja donde sí hay dinero pero en este caso esto no es oh my gosh that's terrible that's that's very terrible now this number two vamos en el siguiente brand marshall live in a house live in a house with his green turtle con su tortuga verde brand one day he decided el decidió to get a friend for dog se fue a buscar a conocer un amigo para frank no un amigo para frank so mr marshall went to the zoo así que el señor marshall se fue al zoológico he thought el pensó i think snake creo que una who left a snake would be a very nice friend for frank sería un buen amigo para frank dijo él no and he is told a snake así que el robo esa culebra oh my gosh se robó un snake oh my gosh he put the snake in the back puso la culebra en su bolso and left the zoo y dejó el zoológico the police didn't see him la policía no lo vio didn't see him three days later tres días después mr marshall went back to the zoo tres días después el señor marcha se fue al zoológico he asked el pregunto de zookeeper al cuidador zoológico what kind of food does make it qué tipo de comida come una culebra de zookeeper así que zookeeper que hizo inmediatamente call the police el cuidador llamó a la policía su minister marshall is not in jail ahora el señor marshall está en la jaula no sea en la cárcel oh my god cómo se le ocurre que si robas tú un snake vas nuevamente al zoológico a decir please este cómo se llama qué tipo de comida what kind of food that snake eat oh my gosh es como cuando tú vas a un restaurant y este cómo se llama y no si yo trabajas 20 soles y luego regresas más tarde dice señor se le cayó 20 soles come on please come on please son este burglar novatos no son novatos son burglar oh my gosh come on please ok very good students bien students please hasta aquí any questions please any questions easy or difficult any questions no questions no questions no questions students nothing nothing no no good yes bien students chicos please vamos a regresar ya vamos a salir y regresar rapido nada más please porque vamos a este a continuar y vamos a les voy a mostrar la práctica que van a hacer para la próxima clase ya huele que sí sin sorry ya regresamos chicos salimos y regresamos please en el mismo link vamos a probar el mismo link cambiamos de línea ya chicos regresamos